¡Gracias! 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 En este momento estamos en la avenida 6 de diciembre y la orellana que cruza, acaba de llegar el Papa Francisco aquí a nuestras tierras y está en este momento en la nunciatura donde va a descansar cuatro días. Con esta información, con todos los ciudadanos emocionados y conmovidos, les mandamos un saludo a todos los ecuatorianos en Nueva York por Ecuamante B.